Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cógelo todo! ¡No me haces nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Usa los malvados! ¡Soy un crack! ¡Jajajaja! ¡Estoy que me salvo! ¡Jajajaja! ¡Estoy que me salvo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! 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 ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Soy un crack! ¡Jojojo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! 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 ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Noooo! 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 ¡Sacate estar! ¡Noooo!